Toda persona anhela por dentro en poder encontrar aquel amor, pero no un simple amor pasajero de verano, sino que aquel amor en donde cada día desearía poder tenerla y poder demostrarle lo que siento, porque al mirar la estrella del norte estaré pensando en ti y preguntándome ¿Cómo estarás? A pesar de la distancia que estemos, eso no me bastará para detener el sentimiento tan fuerte de poder quererte cada día de mi vida y llegar a decirte en cada atardecer lo preciosa que te ves con ella de fondo. Esta vida corta que tenemos no me bastará para poder demostrarte cuánto te quiero.